Mi nombre es Matías Herrera, nací en Caracas, tengo 60 años y más o menos la mitad de mi vida haciendo violines. Estudié en Italia hacia finales de los años 70. Estuve seis años en Europa y luego cuando regresé a Caracas me dediqué a trabajar aquí. Construcción de instrumentos, restauración de instrumentos de cuerda, especialidad en violines, violas, violonchelos y algunos instrumentos de pulsación. Cada vez que hago un instrumento espero que caiga en manos de una persona que le saque el mejor provecho posible. Creo que la lutería también se vuelve como un refugio. Exige demasiada dedicación y eso significa estar aislado en cierto modo. Todos los instrumentos me gustan y por eso es que no toco ninguno, porque quiero tocarlos todos. Ser luthier puede ser cualquier cosa. Es un negocio para quien se organiza todos los días un horario y trata de sacarle provecho a las horas de trabajo, pero también hay gente que hace instrumentos por pura pasión. Y yo estoy como en el medio. La mejor experiencia que he tenido realmente como luthier es estando en un país un poco aislado, que venga un famoso artista con necesidad de resolver un problema en un instrumento histórico, como un guarneri o un stradivari. Y eso ocurrió aquí hace como cinco o seis años con Uto Uggi, que es un violinista italiano bastante importante. Pero lo que más agradezco es que después de que él dio su concierto y al estar satisfecho del trabajo que yo hice sobre su instrumento, se fue de vacaciones por una semana y me dejó su instrumento en el taller para que yo lo estudiara mientras él estaba de vacaciones. Es un estilo de vida.